Hace solo unos días esta imagen era impensable. Estados Unidos se preparaba para atacar Siria y Rusia, alineada con el régimen de Al-Assad, se lo reprochaba. Pero tres días de intensas negociaciones en Ginebra han dado un giro a la situación. Estados Unidos y Rusia han acordado, dice Kerry, dar a Siria una semana para que informe de todas las armas químicas que posee, con nombres, tipos, cantidades y localización. Estados Unidos calcula que son unas mil toneladas repartidas en 45 puntos. En noviembre habrá inspectores de la ONU sobre el terreno y a Damasco se le exige colaborar en la completa eliminación de su arsenal que se prolongará hasta mediados del próximo año. Un ministro de Al-Assad ya ha dicho que el régimen facilitará el acceso de los inspectores a las instalaciones. Según Lavrov, el acuerdo no contempla una posible intervención militar, pero en caso de incumplimiento sí remite al apartado 7 de la Carta de Naciones Unidas, que prevé el uso de la fuerza. De hecho, Obama ha dicho en un comunicado que si falla la diplomacia, Estados Unidos está preparado para actuar. Berlín, París y Londres ven en el acuerdo un avance importante y una esperanza. El gobierno español también se muestra satisfecho. Y Ban Ki-moon espera que el acuerdo allane el camino a una solución política. Aunque no todo han sido reacciones positivas, Turquía apoya la destrucción de armas químicas, pero dice que Al-Assad está ganando tiempo. El Ejército Libre Sirio rechaza el acuerdo y lamenta que no se mencione al pueblo sirio ni se hable de armamento convencional, el que causa la gran mayoría de las muertes de civiles.